Ahora, lidiar con ese monstruo, un monstruo maleado que hay que asumirlo para devolverle la confianza a la población. Es una institución desacreditada. Los suspendidos casi nunca vuelven a ponerlo en el puesto, o sea, que eso es como una forma más o menos decente. Dices renovable. Sí, pero eso, olvídate, Germán. Mira, podemos anotarlo hoy, que eso no hay forma de devolverlo a reponer. Es como una forma para que no se dé la cancelación de una vez. Nadie lo ha señalado a él de manera directa, hasta ayer, director o al suspendido director de la Lotería Nacional. Nadie lo ha, que sepamos nosotros, ¿no? Desconocemos las informaciones que tiene el Ministerio Público. Pero de manera pública nadie lo ha señalado a él de manera directa de que tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo allí. El no vidente Miguel Mejía admite que sí se ensayó lo que sucedió en ese sorteo de la noche del primer día del mes de mayo, que lo ensayaron, dice él, que posiblemente fue Herrera. Y bueno, los no videntes desarrollan otras habilidades. Al no tener la visión de ubicación por el oído, imagino que escuchó conversaciones, pero sin duda que no son ellos dos los que deben estar involucrados. Ese entramado, que está de moda el término, ese entramado de corrupción, no es cierto que sea uno vidente y la presentadora, o sea, lo que solo tuvieran, o sea, eso es imposible. Eso nadie se lo va a creer. Hay otro video de otro sorteo donde se ve que hay una interacción entre la presentadora y otra no vidente, en este caso una señora, donde simula también devolver el bolo a la tómbola y se ve que no devuelve absolutamente nada porque no tenía nada en la mano. Bueno, y bueno, toda una situación compleja. El director suspendido, en medio de esta situación compleja y de descrédito, lo que nombró hace o designó hace una semana unos cuatro o cinco presentadores de los medios de comunicación, que pienso yo no debieron aceptar ellos ese nombramiento o esa designación, partiendo del descrédito en el que está la institución, porque creo que también en vez de hacerle bien le hace mal a la imagen de esos presentadores en medio de una situación que todavía no se sabe cuál es la realidad, si el Ministerio Público no ha terminado con su proceso de investigación. Pero sin duda que debemos ir más atrás y buscar más, porque no creo que sea una presentadora y el no vidente lo que organizaron todo ahí. Cuando al no vidente le ofrecieron 800 mil pesos, imagínese cuánto pudieron haberse llevado los demás, que debe ser un grupo más extenso. El invidente o no vidente, reveló eso que decía Giovanna, de que a él se le ofertó o se le pagó 800 mil pesos por haberse prestado a eso que se prestó. Dice, que es lo que Giovanna trata de explicar cuando acota, que al no tener el sentido de la vista se le desarrollan otros sentidos y a partir de ahí él ha logrado establecer en una entrevista que hizo para un programa de radio que lo llevaron a un lugar, que era una casa grande, según él pudo apreciar, y que le hablaban de que la operación estaba tutelada por el señor, por un señor, y él oía que hablaban de que el señor, evidentemente que era un ser superior, era una persona con un, a lo mejor con algún cargo importante, que le llamaban el señor, y que el señor quería que la operación se hiciera de tal o cual manera. Es lo que cuenta el señor Miguel Mejía, el invidente que fue el que materializó la trama, él y junto con la presentadora, fueron los que llevaron a cabo el plan, pero evidentemente que es un plan que ellos no tenían capacidad de montar, es un plan que tenía que contar con una estructura superior que se prestara a hacer lo que finalmente se hizo. Y bueno, es una pena, yo creo que es una pena por el nivel de afectación que se le produce, que se le infringe a una institución que necesita de ser confiable, que necesita de respeto por la población que juega, por la población que quiere convertir ese sueño en realidad, a partir de cuando va a comprar un numerito, un papel, y paga dinero por el papel, tratando de sacarse una suma de dinero con la que pueda resolver su problema. Ese tipo de cosas nada más se da, nada más opera, cuando hay algún nivel de confianza en la población, que confía que con jugar tres pesos, dos pesos, yo no sé lo que cuesta un número, yo no juego, va a sacarse una cantidad mayor. Y que confía que cuando hace una combinación de un palé del 13 con el 13, se va a sacar un millón de pesos, o más de un millón, depende del dinero que usted le veta. Ese día, el primero de mayo, sacaron el 13 en primera y el 13 en tercera. La gran responsabilidad de rescatar o darle credibilidad a la Lotería Nacional, que le compete al nuevo director de la Lotería, Teófilo José Abraham León Tabar Mansur, que son sus nombres y apellidos completos, es grande. Kiko Tabar es un hombre que tiene credibilidad, la gente lo asume como una persona que hizo una buena función pública en aduanas y le acompaña esa condición, ojalá que pueda hacerlo, porque actualmente, de verdad, Dani, yo no sé si se midiera cuál es el nivel de credibilidad de la Lotería Nacional, yo no sé en qué nivel está. Debería de hacerse algún tipo de medición cuando una entidad está en crisis institucional de imagen pública, lo primero que debe de hacer, creo, es en qué nivel yo estoy para, de ahí en adelante, establecer una estrategia y arrancar. Debe haber un cambio radical totalmente en cuanto a cómo se hacen los sorteos. Ya el esquema de los no vidente, invidente, ciego, como se le quiera llamar, creo que no podrá ser utilizado. Pienso yo, deberá de utilizarse algún mecanismo. Alguien que trabajó en la Lotería hace unos años, creo que en la administración de Francisco Javier García, me recordaba que no había que interferir con las manos, que los bolos caían con... Es una cosa de cristal y caía solo. Sí, la demás Lotería lo tienen. Caía solo y no había que interferir en esos asuntos. Bueno, Kiko Tabar que tuvo que asumir aduanas en momentos difíciles, en la época de Joaquín Balaguer, que se decía de todo, que ocurría en aduanas, pero que Balaguer era muy celoso con el dinero que entraba y tenía Kiko Tabar que ir con todas las noches. ¿Cuánto tenemos, Kiko? Hay esto, presidente. Sigue siendo así. Sigue siendo así. El señor director de aduanas, el señor Yayo Sanlo Batón, tiene que ir a decirle al jefe de la administración pública... ¿Cuánto entró? ¿Cuánto entró? Pero esto se hace online. Se puede hacer por acá. Online, hay cosas que no se hacen online. Pero Kiko Tabar tenía que ir presencial donde Balaguer. ¿Yayo va presencial? Bueno. Es uno de los funcionarios indispensables en Palacio en la noche. Porque Balaguer le decía, ponle tanto a la CAS, tanto a obras públicas, repártele tanto a... Así era que Balaguer manejaba como un mago, dicen, de la economía restringida. Con un cuadernito que había ahí. Con unas mascotas. Sí, entonces... Ahora ya no hay mascotas. Kiko Tabar tiene ahora las herramientas, la tecnología y todas esas cosas. Claro, debe de acompañar todo eso con credibilidad. ¿Cómo se logra? No sé cómo lo va a lograr, pero él en su persona, ya él le pone, le aporta eso. Mire, no hay manera, no hay manera de desvincular, y voy a entrar con esto al acontecimiento más importante que se produjo en el orden noticioso aquí en el día de ayer, que es la comparecencia del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, en un programa de televisión, en una entrevista especial que concedió a dos comunicadores. Entonces, yo digo, no hay manera de usted no vincular una referencia que hace el presidente de la república con el acontecimiento de ayer. Ayer se emite ese decreto, el 88-21, y se emite el decreto y se produce la comparecencia del presidente de la república, y hay una referencia que el presidente hace, voy a hacer una cita textual. Yo creo, escúchame, el 3-3-4, es el decreto, el 3-3-4-21. Pues, ese es el decreto que se emite ayer. Resulta, resulta que el presidente dice, en una parte de su intervención, el que la hace, la paga, sea del partido que sea. Una expresión similar, si no la misma, utilizó el presidente Abinader cuando tuvo que hacer una intervención frente al país, después de haber dispuesto lo que hizo con el caso de Leonardo Faña. Recuerdo exactamente, el presidente decía, el que la hace, la paga, y se produjo el decreto.